El tiro libre, como yo pego cerrado digamos, me quedé de este lado pego cerrado Apunté al arco, paté mal los dos, como dijiste vos Y Mario me grita que paté con decisión, como que le pegué firme al arco Y bueno, después que quedó esa jugada, que me quedó la pelota, enganché y al arco, o sea, en mi centro quise tirar, así que ¿Qué sentiste en ese momento? Porque lo viste antes que todos al gol, seguro ¿Qué sentiste ahí, en ese momento que vos ya sabías que entraba la pelota? La verdad, una felicidad, una alegría enorme, es como que toda esa tensión con la que vivís, con la que tuvimos durante tanto tiempo Como que la dejamos ahí, que lo vi también a los chicos y los chicos me lo decían Que desde ese momento como que nos tranquilizamos un poco, sabíamos que el partido iba a seguir complicado, ¿no es cierto? Pero fue una, no relajarnos, pero como que bajamos un cambio sabiendo que ya estábamos un gol arriba Pero ver esa, como decís vos, tengo la imagen en la cabeza del gol y lo veo cada media hora Ahora, imaginate hacer dos goles No, es la primera vez que hago dos goles Mirá, la primera vez ¿Tenés el gol en el celular y lo ves a cada rato? En Instagram, claro Lo veo cada rato, no me olvido más No, pero aparte se dio cuenta de que era un colazo en el festejo, ¿viste cómo es? Más o menos Más o menos le pegué No, que decías que hablabas con los chicos más jóvenes que por ahí, bueno, según tu sensación Percibiste que no se dan cuenta de que están jugando en primera Los chicos más jóvenes que han subido en este último tiempo Que me tocó vivirlo muy de cerca Hoy por hoy lo veo así porque también estoy un poco más grande yo Y lo hablamos por ahí con Seba, con Renzo A los más chicos de que se den cuenta que jugar en primera división es algo que millones de personas quieren Han querido y a muchos no se les ha dado Y ellos que tienen la posibilidad de que lo aprovechen al máximo porque no es fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!